Contentos de ser invitados por el gobierno de San Carlos. La verdad que la ciudad está hermosa, limpita, impecable. Así que bueno, volviendo al tema musical, vamos a ver qué nos espera la noche. Tenemos armado un puñadito de canciones para compartir con la gente. Tenemos como una nueva propuesta musical folclórica para presentarles, así que vamos a ver qué decide la gente, si acepta. Queríamos consultarle si podría brindar algunos detalles de cómo estará brindada esta propuesta musical hoy aquí en el Centro de Exposición y Venta. Bueno, esperame, dame un segundito que voy a sacar data acá que tengo a mano. El repertorio van a ser 6, 7 canciones. Vamos a arrancar con un enganchadito de chacareras. Después vamos a hacer una zamba como para mainar un poquitito. Y después vamos a ir levantando con otro enganchadito de chacareras y vamos a terminar con un ritmo riojano que es una chash. Así que bueno, ese sería el repertorio que vamos a presentar esta noche. ¿Cuáles fueron las presentaciones anteriores? ¿Por dónde anduvieron con su música? Bueno, recién llegados de Cosquín nos invitaron a los espectáculos callejeros. Así que bueno, estuvimos haciendo un poco de ruido ahí. Te invitan, para los que no conocen, los espectáculos callejeros se arman en los balnearios, los campings donde se reúne mucha gente. Arman un escenario, sonido, los grupos que pueden participar. Y bueno, ahí anduvimos llevando un poco lo que hacemos. ¿Cómo continuará su recorrida por todo el país? Sabemos que es muy reconocido también a nivel nacional y queremos saber cómo continuará su carrera en los próximos meses. Bien, bueno. Ahora estamos por lanzar un video que sale en 20 días con un resumen de todos los lugares donde tocamos el año pasado. Los más importantes, por ejemplo, el casino de Santa Fe, el teatro municipal. Hicimos, para los que nos siguen siempre, una reunión íntima con 60 invitados, que también filmamos ahí un poquitito de la gente que siempre nos sigue, que nos va a ver, que nos sigue en red. Entonces, bueno, le brindamos como un show íntimo para ellos. Y eso va a estar plasmado en este video que va a salir en 20 días. ¿Qué nos depara para este año? Aún no lo sabemos. Pero bueno, estamos dispuestos y esperando a ver qué surge. Bien, para la gente que los sigue y para los que a lo mejor lo comienzan a seguir después de hoy, ¿cuáles son las redes donde podemos escuchar su música? Bien, ahí en YouTube, como Pablo Mendoza Folk, ahí hay tres videos subidos, donde bueno, va a estar en 20 días, va a haber una cuenta regresiva, donde va a salir el video este que te contaba. Y después en Facebook, Pablo Mendoza Folk, y en Instagram, Pablo Mendoza Folk. Así que bueno, ahí nos pueden encontrar. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, y muchos éxitos no solo en esta presentación, sino de aquí en más, en donde esté presentando, luciendo y exhibiendo su espectacular música. Bueno, muchísimas gracias, gracias a ustedes, gracias por darnos la posibilidad de mostrar a través de los medios, porque sin los medios nosotros no somos nada, así que gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!